hola hola espero que se encuentren muy bien es un gusto estar de nuevo en sus hogares el día de hoy vamos a hablar un poquito acerca de cómo podemos hacer para alimentar a nuestros niños saludablemente pues resulta que muy a pesar de que hemos hablado de temas como es de la merienda del desayuno de qué darle a los niños para que aumentan de peso en caso que necesitemos o a los que hay que hacer que ayudarles a mantener el pesito y todo eso pues muy a pesar de eso sigue siendo una gran duda y por qué porque como padres la alimentación de nuestros niños es una prioridad más sin embargo los niños en estas edades la alimentación o que sea adecuado no forma parte de su prioridad ni de sus cosas principales ellos sólo quieren jugar correr o comer lo que les gusta y no debemos olvidar que durante esta etapa es que se forman todos los hábitos y se forman todos los patrones de consumo que van a garantizar que el niño cuando sea adolescente cuando sea adulto o adulto mayor tenga un adecuado o no adecuado estado de salud de ahí la importancia de que su dieta sea suficiente y variada y que además aporte todos los nutrientes que el niño requiere entonces cuáles son los objetivos de la alimentación en la niña es bueno primero que todo asegurar el crecimiento y desarrollo del niño adecuado evitar la carencia de energía y de algunos nutrientes verdad evitar que ya el niño pues vaya creciendo con algún déficit o que tenga pues también exceso de algunos nutrientes y fortalecer el sistema inmune por supuesto para que para evitar que se haya incidente enfermedades y para evitar pues también que hayan problemas en su crecimiento y desarrollo entonces dentro de las recomendaciones que vamos a brindar primeramente bueno fomentar el en el hogar una alimentación variada natural y saludable siempre elegir y comprar alimentos saludables pero que también sean atractivos a sus niños participe a los niños en todo lo que la lista de compras en cómo preparar en cómo este va a quedar esto más rico todo ese tipo de cosas hacen que el niño se incentiva y que también estimule esa parte de comer más saludable previsar las etiquetas nutricionales va a ser muy muy importante para seleccionar las que tengan una menor cantidad tanto de grasa como de azúcar que aunque también son nutrientes importantes tenemos que cuidar mucho la cantidad que vayan a consumir nuestros niños y si su niño rechaza un tipo de alimento que consideramos que es saludable pues no dejemos de comprarlo ni adquirirlo sino que sigamos exponiéndolo en la mesa y cuando nos sentamos en familia cuando ponemos ensalada cuando ponemos las diferentes alimentos se proporcionaron niños en los tamaños de porción apropiadas para su edad ni mucha cantidad ni porciones de adultos ni tampoco porciones de niños más pequeños de acuerdo siempre las porciones apropiadas en el lugar donde se alimentan sus niños debe ser un entorno seguro un entorno feliz y positivo por supuesto con supervisión de un adulto y por ejemplo podemos poner a los niños como les decía antes a estimularlos a colaborar niños menos de dos años pueden limpiar las mesas pueden subirlos a lavar frutas y verduras partir lechuga con las manos vainica cocinada romper el brócoli jugar con un tenedor este llevar ingredientes alcánzame una zanahoria alcánzame una cebolla y así estimulamos a los niños ya los niños de tres años pueden envolver papas para hornearlas pueden amasar masa para hacer tortillas para hacer pan servir líquidos mezclar ingredientes bueno botar basura pueden también los niños de cuatro años pelar naranjas cortar huevitos cortar machacar papas los niños de cinco o seis años ya ellos son tipos más grandes pueden medir ingredientes pueden también utilizar licuadora lavar platos decorar servir mesas bueno es muchísima la cantidad de funciones que los podemos poner a hacer para que colaboren en la parte de la cocina e incentivar que ellos tengan una alimentación tanto variada natural y por supuesto saludable así que a mejorar la alimentación de nuestros niños de una manera creativa y pues por supuesto con alimentos saludables nos vemos la próxima semana